El tráfico de influencia, Rosario, ¿es corrupción? Claro, claro. Ok. Conseguir y utilizar bienes del servicio, o sea, de carros, cosas que te brinda el poder para uso personal. ¿Es corrupción trajano o no es corrupción? Claro, claro que sí. Y otras tantas manifestaciones. Cuando tú asumes el poder y solo vives en una casuchita muy pobre y de repente te conviertes en un millonario sin poder explicar eso, ¿es corrupción o no es corrupción, Ramón? Es legítimo pensar que hay corrupción. Ok. Si se le da contratas a personas que no tienen la capacidad para ejecutar el trabajo o contratas a tus familiares para que hagan un trabajo solo porque ellos son tus familiares, ¿eso es corrupción o no es corrupción? Totalmente. Camada. Totalmente. Si no lo es, ¿cómo se llama? Ok. Rosario, hacer contrato con empresas estatales, con tu empresa privada y tus familiares para hacer la debida aclaración. Muchas gracias a los panelistas que han estado aquí. Hemos debatido rápidamente este tema que es denso y que tiene muchas aristas donde tomarlo y donde desarrollarlo. Pero lo hemos hecho bastante bien, ¿verdad que sí? ¿Ustedes creen que sí? Sí. Ok, ganamos un 100. Pues entonces vamos a continuar con el programa. Gracias. 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 Gracias.